Los gatos son criaturas mimosas, al menos cuando les apetece. No solo les gusta acariciar, sino que también nos demuestran lo mucho que nos quieren. Pero de vez en cuando hay señales de amor que nos parecen un poco extrañas y que no siempre sabemos clasificar. Al fin y al cabo, los gatos hablan un lenguaje diferente al nuestro, y este lenguaje se expresa de forma un poco distinta cuando se trata de «te quiero». Por eso, el siguiente video te muestra las 10 formas más extrañas en que los gatos demuestran su amor. Número 1 Trasero en la cara Al principio, tu gatito puede causarte un poco de horror y posiblemente también una nariz arrugada. Al fin y al cabo, aunque el trasero del gato es bastante bonito de ver, en lo que respecta al olor, todo lo dulce y bonito suele acabar definitivamente ahí. A los gatos les gusta mucho enseñarse el trasero y olerlo o que se lo huelan. Así es como dicen «hola» y «te quiero» a sus compañeros y también averiguan de qué humor está su compañero. En última instancia, no es diferente con nosotros los humanos. Al asomar sus traseros mullidos, nos dicen que confían en nosotros y que nos quieren. Y tal vez también esperan que nos limitemos a olfatear su fondo, pero esperemos que eso nunca ocurra. Número 2 Caer de espaldas Caer de espaldas e inmediatamente querer que le rayes la barriga es una señal segura de que tu gato confía en ti, al 100%. Esto se debe a que la barriga es la parte más sensible del cuerpo del gatito y, por tanto, la más vulnerable. Morderán inmediatamente o para señalar que son de menor rango en la situación actual. Solo aquellos que se han ganado la confianza absoluta y el amor incondicional de sus gatos disfrutarán rascándose la barriga hasta que se les quiten las ganas. Número 3 Dormir en tu regazo Y esto puede ocurrir en casi cualquier momento del día, pero preferiblemente cuando quieras o tengas que trabajar. Por ejemplo, en cuanto te sientas en la silla, el gatito llega y salta a tu regazo, ronroneando con fuerza. Por un lado, tu gato te está diciendo que es hora de una extensa sesión de caricias y mimos, y por otro que te quiere mucho, ahora te toca a ti abrazarla por todo lo que vale. Hasta que quizás después de unos minutos se quede dormida feliz y contenta en tu regazo, después de que tu gata se haya limpiado a fondo, por supuesto. Número 4 Morder la nariz Esto suena lindo por un lado, pero también doloroso y realmente extraño. Se supone que hay uno o dos gatitos a los que les gusta limpiar a sus humanos favoritos. Pueden ser tanto las manos como la cara. Y ahí termina la diversión para muchos, después de todo, los gatos también se limpian el trasero con la lengua. Pero eso no es todo. Los gatos especialmente entusiastas no se detienen ahí, sino que muerden la nariz de su dueño de vez en cuando. Esto definitivamente duele y también deja un olor menos agradable de aliento de gato en tu lado. Pero, ¿qué importa eso cuando significa que tu pequeño gatito loco te quiere infinitamente? Número 5 Cabezazo y gancho Como puedes ver, las muestras de afecto de los felinos pueden ser un poco bruscas de vez en cuando. Y no solo hablamos de la lengua y el aseo de los gatos con esa. Dar la cabeza es una señal segura de que tu gatito te quiere. Además, cada vez que te toca con la cabeza, deja sus feromonas, marcándote como su territorio o su humano al mismo tiempo. Algunos gatos son demasiado entusiastas. No se limitan a darte un codazo amistoso, sino que inmediatamente te embisten con la cabeza hasta que te duele la tuya. También está el simpático gancho de barbilla felino, ejecutado con el mismo vigor que el cabezazo. Ignora el posible dolor de cabeza y alégrate de que tu gato te quiera. Número 6 Sentarse en tu espalda Esto puede significar que ya no debes agacharte cerca de tu gato, porque en un abrir y cerrar de ojos tu gatito habrá tomado asiento aquí y ni siquiera pensará en despejar tu espalda tan rápidamente. Por supuesto, este comportamiento significa que lo has enseñado a tu gato una vez. Después de todo, aunque tu espalda sea una delicia, en realidad no es su lugar favorito para aparcar. Si tu gato tiende a instalarse aquí con más frecuencia, es mejor que le enseñes a llegar a su rascador con rapidez y suavidad, por ejemplo, llevándolo hasta allí. Y por muy extraña que sea esta prueba de amor, también demuestra lo mucho que tu gatito está unido a ti, literalmente. Número 7 Ratón muerto El clásico entre los gatos de exterior Este es un regalo muy especial y particularmente desagradable de tu gato. Si tienes un gato en libertad, te habrás alegrado de esto una o dos veces, a no ser que tengas un mayor interés en los estudios anatómicos de los ratones. En última instancia, el ratón no es más que una presa y, por tanto, alimento para el gato. Al ponerlo a tus pies, maullando y ronroneando con cariño y alegría, no solo te demuestra su amor incondicional, sino también que puede cuidar de ti. ¿Qué podría ser mejor? Número 8 Patada de leche Este comportamiento es realmente extraño para nosotros los humanos, pero para tu gato es una gran prueba de su amor por ti. Tiene su origen en la etapa de gatito, cuando éste quería estimular el flujo de leche de su madre con movimientos de amasamiento. En la edad adulta, es un signo de satisfacción absoluta y amor incondicional. Cuando tu gato empiece a darte una suave pata en la barriga o en las piernas, puedes sentirte más que honrado, porque entonces se siente completamente cómodo y seguro contigo y te quiere mucho. Número 9 Corriendo a tu alrededor Seguirte a todas partes y corretear entre tus piernas es, en sí, un comportamiento felino perfectamente normal. Y sería muy bonito si no nos hiciera caer una o dos veces. Algunos gatos son naturalmente un poco más entusiastas y se toman todas las muestras de afecto un poco más en serio que el resto del mundo felino, lo que por supuesto también se muestra en la ejecución de sus expresiones de afecto. Así que no se trata solo de corretear entre tus piernas, sino más bien de un gato que juega al slalom con tus piernas y está tan excitado y cariñoso que no puede contenerse. Nuestro consejo es que prestes mucha más atención a lo que ocurre entre tus pies para no herir accidentalmente a tu gatito, o incluso acabar tú mismo en el suelo, y que te alegres de que esa pequeña criatura loca te quiera tanto. Número 10 Hablar contigo Y eso es lo que hace tu pequeño parlanchín con un repertorio que va desde los maullidos desgarradores hasta los graciosos cacareos. Y prefiere hacer estos sonidos cuando no estás en las inmediaciones y te está buscando. Una vez que te ha encontrado, no hay quien la pare. No se limita a maullar por todo lo que vale, sino que viene corriendo hacia ti. Al fin y al cabo, quiere estar contigo en un abrir y cerrar de ojos para contarte sus aventuras y recibir muchas caricias. De nuevo, una señal un poco extraña de que tu gato te quiere mucho y quiere estar cerca de ti todo el tiempo. ¿Quieres saber aún cómo decirle a tu gato que le quieres en un lenguaje que entienda? Entonces, solo tienes que hacer clic en la imagen de la izquierda y descubrirlo en nuestro video. ¿O quieres saber a qué cosas deberías prestar más atención con tu gato? Entonces, simplemente haz clic en la imagen de la derecha para ir directamente a nuestro video correspondiente.